¿Qué significa en términos reales para la economía y en particular para los rescates? Porque no es un relajamiento monetario en general, sino que está muy bien dirigido, ha estado muy bien dirigido. Solamente era este relajamiento quizá para no ponerle aflojamiento. Es el término que muchos han usado, eso no es traducción mía. Pero estoy de acuerdo. Pues felicitar al doctor Bechley por su brillante exposición y preguntarle que en estas ya cuatro recurrentes, reiteradas, explosiones de las burbujas de la crisis del 2007 para acá, ¿qué se está haciendo en el sentido de este aflojamiento cuantitativo? Porque parece que sí se relaja, pero también se tensa, no hay una política coherente. Creo que ni al interior de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Estoy completamente de acuerdo dentro de Estados Unidos, pero ya que el tema es la competencia monetaria internacional, podemos ver cómo las rondas de aflojamiento cuantitativo han sido un esfuerzo de cooperación internacional. Porque si vemos cómo Estados Unidos dejó sus operaciones el año pasado en octubre y que pasa unos meses después de que dejan esas operaciones, el Banco Central Europeo empieza los suyos de cuantitativo. Dos años antes tenía sus operaciones litro, que otra vez, no me critican la terminología que yo uso, que era más o menos el relajamiento monetario, pero nada más con una leve diferencia, que realmente fue el nombre más allá de quién funciona. Entonces, lo que hemos visto es que van rodando Japón, Estados Unidos y la zona euro en sus rondas, perdón, sin olvidarme del Banco de Inglaterra también. Entonces, nada más van rodando. Hay mucha presión en Japón con su Ebenomics. Bueno, está bien, lo frenamos ahí, lo pasamos a Estados Unidos. Y hay quejas en Estados Unidos, lo frenamos ahí, lo pasamos a la Unión Europea. No mencionamos China. China ha hecho un superesfuerzo, pero mediante sus bancos públicos, una inyección de 50 millones de dólares, mucho más de todas las rondas de aflojamiento cuantitativo, pero va directo al mercado chino, que luego influye en los mercados financieros internacionales. Entonces, yo diría que en Estados Unidos aparentemente ya no están comprando más bonos mediante esas operaciones. mis sospechas serían que van a minimizarlo en Europa, pero ya se me descarregó la idea, porque quién sabe qué va a estar pasando en Europa en un año, entonces mejor no hago proyecciones. Pero la forma en que lo han hecho hasta ahora es ir rodando entre bancos centrales, vamos a decir, importantes y bajo el mando de Estados Unidos. Pasaremos ahora con el maestro Sergio Cabrera Morales, quien es profesor asociado adscrito a la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue miembro de su proyecto Una Cultura para la Democracia en México y en los demás países de América Latina, lo nacional, lo regional y lo global. En la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, este último aspecto. Ha sido director de la revista Economía Informa de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del área de Economía Política de la Facultad de Economía también en la UNAM. Actualmente es director de la revista Electrónica o la Financiera, auspiciada por la UNAM. También es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM y actualmente cursa el doctorado en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues adelante, por favor. Muchas gracias por su asistencia. Lo que voy a presentar es un avance de alguna idea con algunos argumentos sobre la guerra de divisas y las condiciones de trabajo. En buena parte lo que expuso ahora Wesley, creo que tiene mucho que ver con la presentación, la exposición que hizo el doctor Juan Castaños hace escasos minutos en la sala de al lado. ¿Cómo se crea en el imaginario social? Algunos elementos que parecerían ser verdad, pero que muchas veces son un mecanismo y sobre todo se ha utilizado con un descaro en los últimos 30 años, este mecanismo del engaño oficial que se convierte en verdades sociales. Bueno, quería hacer algunos chistes, pero solamente haré uno, que en realidad no es chiste. Se cumplen 15 años de este esfuerzo de las organizadoras de Alicia, Eugenia y Patricia y me parece que pues es un gran esfuerzo estos 15 años. Pensábamos que iba a haber chambelanes, damas, una que otra extravagancia por parte de los asistentes y de los expositores, pero creo que fue bastante tranquilo. Esperemos que quizá al final de este o el próximo sea realmente esta apoteosis que todos esperábamos por los 15 años. Yo traía algunas estadísticas, pero en las presentaciones de ayer y las presentaciones de hoy creo que son insuficientes. Lo que hemos visto tanto en la zona euro como en los países emergentes y de alguna manera en Estados Unidos, aunque han ido mejorando aparentemente, sobre empleo, sobre condiciones de vida, sobre deuda, relaciones, deuda, PIB, etc. Ayer vimos muchas estadísticas sobre el tema. No las voy a presentar para no aburrirlos. Simplemente quisiera leer una serie de argumentos de esta idea que presento, que se llama Guerra de Divisas y Condiciones de Trabajo. Quisiera tener como punto de referencia, como punto de partida, tres observaciones. La primera, el dinero es ante todo una relación de poder. La primera idea que puede ser extensible perfectamente a la divisa, que no es más que dinero nacional o regional, como ya lo podemos ver, no solamente en el caso de Europa, sino en los otros intentos que ha habido. Un segundo aspecto que habría que tener como referencia es el sistema financiero ha ido incrementando su proporción respecto del PIB, por lo menos desde mediados de los años 80, y que se ha acelerado de manera radical después de la crisis 2007. La tercera observación, un poco más grande, dice, y de alguna manera también el doctor Juan Castaño lo planteó, la crisis no ha sido exorcizada en los países llamados desarrollados, tanto por la insistencia de las políticas de austeridad, como por la profundización de la concentración de la riqueza y el ingreso, y la desigualdad que esa política ha acelerado, y que ha llevado a un sistemático deterioro de las condiciones de vida y endeudamiento de las sociedades, sea directamente o a través de los rescates financieros por los gobiernos, como ya de alguna manera lo planteó Wesley. Profundizando lo que el mainstream denomina la desregulación de los mercados, ahora ya funcionarían o van a funcionar de manera adecuada. Lo que esto ha reforzado, esta desregulación de los mercados, ha reforzado el círculo vicioso que señalaba yo antes. En este proceso, el sector financiero ha afianzado su hegemonía, quizá el único benefactor, y sigue gozando de la falta de regulación efectiva que elimine, o por lo menos limite los aspectos nocivos. Sin duda que Grecia es un caso emblemático, como lo fue Chipre, Irlanda, España, etc., y como otros países de América Latina. Todo ello con el objetivo de que una divisa, quizá el euro, el dólar, o quizá alguna otra, se convierta en moneda hegemónica. Creo que el título del seminario, traté de asociar algunas ideas sobre la competencia. La competencia y la guerra de divisas. La crisis en curso ha puesto al orden del día la lucha por la hegemonía mundial, la cual se ha dado en todo tipo de espacios y mecanismos, uno de ellos sin duda que ha sido el de la divisa, ya que es un espacio y mecanismo que construye ventajas y da poder a los estados nacionales o a las regiones económicas, pero de manera concreta a los grupos económicos hegemónicos. Este contexto define el espacio de la guerra de divisas. La guerra, que no es nueva, pero en el contexto actual, ha ido adquiriendo fuerte presencia por la algidez de la pugna intercapitalista en el contexto de la financiarización con el objeto de someter otras divisas, otros países. La hegemonía del sistema financiero resulta ser la situación ideal para que una moneda se consolide e incremente su poder económico y político. También el sector productivo entra en esta pugna, aunque actualmente se encuentra sometido al sector financiero. Y contraídos los mercados internos, restringe sus posibilidades de poder del sector productivo. Ha habido varios conatos de guerra de divisas a lo largo de esta crisis en curso. Quizá se está a la puerta de otra guerra más, pero esta vez quizá llegue más lejos. Desde enero, varios bancos centrales están bajando los tipos de interés, quizá impulsados por el proyecto del Banco Central Europeo, hecho ya realidad, de introducir mayor liquidez, lo que ha llevado a unas devaluaciones competitivas recurrentes. Política igualmente impulsada por el fantasma de la deflación que ha estado rondando varios países de la zona euro y otros de los llamados desarrollados y la economía global en su conjunto. Se pretende que esa política monetaria pueda mantener cierto ritmo de crecimiento impulsado por las exportaciones, aún de manera poco dinámica, dado lo deprimido de los mercados internos de todos los países. La pugna por la mejor situación en el mercado mundial y con ello de sus intereses y divisas, tiene varias formas de expresión. Pero la idea que trato de plantear aquí es que uno de los sustratos fundamentales de dicha guerra de divisas es el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad en general y del trabajo en particular. Y justamente por ello que esta guerra está siendo posible y será ganada por quien logre, entre otros objetivos, mayor deterioro de las condiciones de la fuerza de trabajo en cada país y o región económica. En dicha guerra han hecho apariciones esporádicas a los países emergentes. Parte del poder que trata de construir estas divisas emergentes de estos países emergentes es a costa de mantener las variables macroeconómicas bajo los principios de la corriente económica dominante, las cuales se han alcanzado en gran medida gracias a la represión laboral, salarial, como al deterioro del medio ambiente promovido por los países de esos países emergentes. Pero como la hegemonía económica mundial debe de estar acompañada de hegemonía política, es difícil concebir que estos países emergentes se puedan imponer tanto en una como otra, es decir, tanto en la hegemonía política como en la hegemonía económica. Ello, se ha hablado mucho de China quizá, se ha hablado mucho de los BRICS, en parte este argumento, esta afirmación va dirigida a estas ideas que quizá estos países pudieran ser los que alcancen una hegemonía, yo digo quizá tendrán alguna participación dentro del mercado económico y quizá político, pero hegemonía como tal me parece que sería un poco más complicado. También recurriendo un poco al concepto de hegemonía que ayer utilizó nuestro compañero José Denis. Pero esta situación de los países emergentes no impide entrar en la lucha por el poder, que da una divisa fuerte, por lo que seguirán sometiendo a las sociedades llamadas de los países emergentes. A nivel planetario, el euro y el dólar tienen aspiraciones, aunque existan otras monedas que se disputan esa hegemonía, estas monedas tienen muy pocas posibilidades. El deterioro de las condiciones de vida se ha impulsado por varios factores, que se pueden dividir en dos tipos de políticas públicas. Quizá también aquí, recurriendo a el concepto este del relajamiento monetario, pues me parece a mí que es importante tenerlo presente como política pública. ¿Qué está suponiendo, qué está representando esta política pública del relajamiento monetario? Entonces, como decía, el deterioro de las condiciones de vida es impulsado por varios factores que se dividen en dos tipos de políticas monetarias. Los que afectan de manera directa el trabajo y otras políticas públicas que afectan a la sociedad en su conjunto. Aunque hay que decirlo que ambas políticas, tanto las que inciden directamente sobre el trabajo como las que inciden sobre la sociedad en general, se entrelazan. El primer tipo de políticas que impactan directamente sobre el trabajo, por supuesto, es la desregulación de los mercados laborales, el deterioro laboral y salarial y por lo tanto de las condiciones de vida y un tema que quizá, sobre todo para Europa y en alguna medida para Estados Unidos, fue fundamental, que es la presencia de la seguridad social. Estos tres aspectos son los que inciden directamente sobre el trabajo y que, según mi idea, según mi hipótesis, son elementos que están sirviendo a el fortalecimiento de la divisa y en esta medida contribuyendo o siendo el soporte material de una posible, bueno, no una posible, una real guerra de divisas. El segundo tipo de políticas que se refieren más al impacto en términos generales sobre la sociedad es la política monetaria, parte de lo que expuso ya Wesley, el tema de la liquidez y las tasas de interés. Un quinto aspecto de estas políticas son las políticas de liberalización en términos generales. Sin duda, por ejemplo, sabemos qué es lo que está pasando en Europa, que está básicamente esta idea desarrollada a partir de lo que ha pasado, está pasando en la Unión Europea. Sobre la liberalización en términos generales en todos los campos, no solamente de la desregulación del mercado laboral, sino la desregulación de todos los mercados. El incremento de impuestos directos e indirectos y otro elemento más de política pública es las políticas económicas que convergen casi todas en la austeridad y otro elemento más que es la ampliación de la deuda pública que, como sabemos todos, será finalmente pagada por las sociedades. En cuanto al primer tema, la desregulación de los mercados, mecanismos previos a la crisis, a esta crisis de 2007, supusieron cambios en las estructuras de poder y en las relaciones entre los agentes que participan en el proceso productivo. En Estados Unidos sabemos que desde los años 80 ha habido este proceso de cada vez una mayor desregulación de los mercados, es decir, una mayor imposición por parte de los empresarios como lo fue, podemos decir, también en Europa. Aunque hayan llegado, sobre todo después de los 80, varios partidos socialistas, varias coaliciones de defensa del trabajo, sabemos que esta desregulación de los mercados laborales se mantuvo. ¿Qué supuso esto? Bueno, pues relaciones obreras patronales reestructuradas, reestructuraciones técnico-productivas, político-inflacionarias, de ajuste fiscal, de presión competitiva. Estas nuevas relaciones laborales se caracterizaron también por las medidas de flexibilidad laboral que incluyeron jornadas de trabajo con igual salario, así como la extensión de la edad jubilatoria, como con todo ello permitía deteriorar el valor social del trabajo. Estos atentados contra la masa salarial y las condiciones de trabajo no inició en el 2007, sino desde mediados, fines de los años 80, lo cual amplió la concentración del ingreso y la riqueza, desmanteló la política y la seguridad social. Todo ello fue posible gracias a un contexto que varios autores han llamado democracia disciplinaria, que ha consistido en cerrar los espacios deliberativos y críticos y ha conformado una sociedad disciplinada, frágil, temerosa, donde se impone la vigilancia, el control y finalmente el terror. Y hablo desde países de América Latina hasta países, por ejemplo, Inglaterra. Hoy nos despertamos con lo que ha sucedido en Frankfurt cuando estaba a punto de inaugurarse el edificio dedicado a este monumento, el euro. Esta democracia disciplinaria distorsionó también la economía y la hizo más frágil. Digamos que hay un proceso de retroalimentación entre esta fragilidad de la economía y la fragilidad de la democracia. El deterioro de los años previos a la crisis se aceleró por la profundidad y severidad de la crisis y hoy las políticas recargadas imponen un ajuste fiscal, reducción del gasto, principalmente social, así como la liberación de dinero público para el pago de la deuda que será finalmente pagado por las sociedades, las que tendrán que pagar y así fortalecer mediante estos mecanismos la economía y la moneda. Lo que va a reforzar no es la economía en general ni una moneda en particular, sino a los intereses más poderosos que estarían detrás de cada una de esas economías y detrás de esa moneda. En cuanto al poder adquisitivo, en la zona euro no solamente los países de menor peso económico y político han perdido poder adquisitivo, lo hemos visto en el caso de Alemania, Francia, Italia. Estos países han sacrificado de manera notable el poder adquisitivo en sus sociedades para que las clases dominantes puedan ser fuerza económica y así tener una moneda que pueda competir y dominar el mercado mundial. Se ha estado practicando la reducción salarial entre los países de la Unión Europea, promoviendo la competencia entre las grandes empresas de la Unión Europea con el fin de fortalecer económicamente la zona y la divisa, hecho que también ha sucedido en Estados Unidos. La ventaja de una divisa fuerte es que beneficia los intereses de los sectores hegemónicos de los países o regiones en la competencia monetaria y financiera. No es del todo cierto que una moneda fuerte sea en beneficio de un país o una región. Ello beneficia en gran medida sólo a los sectores dominantes de dicha región o país. Siguiendo con el deterioro de las condiciones de vida, hay un autor, Michael Pettis, sostiene que Alemania mantuvo una masa salarial sin incrementarse, lo que permitió generar recursos para ir a otros países como Grecia y así ampliar su capacidad de creación monetaria, lo que después le sirvió para extorsionar a esos mismos países. Esta misma acción los benefició aún más cuando los gobiernos rescataron a las instituciones financieras, aumentando el drenaje de riqueza a los bancos alemanes. Por otro lado, la relativa tranquilidad en Gran Bretaña y su libra se debe a que su estabilidad económica se ha sustentado en la acelerada pérdida del poder adquisitivo, los recortes de los últimos años y la política de austeridad en general. Hoy las campañas para próximas elecciones en Inglaterra ya se plantean como un objetivo central no reducir los recursos de la sanidad, dado que han sido fuertemente reducidos. aumentar la eficiencia fiscal y de la administración y solamente una de las políticas que se están implementando por varios de los partidos, incrementar los impuestos a los altos ingresos. Los franceses también han visto mermado su ingreso. Planteo estos tres países justamente porque lo que hemos visto que en el caso de Portugal, el caso de Grecia, el caso de los países menos fuertes económica y políticamente, pues sí, las clases trabajadoras han perdido poder adquisitivo. Sus condiciones de vida se han deteriorado, pero el caso de Alemania, el caso de Gran Bretaña y el caso de Francia, por eso los destaco, porque parecería ser que ellos han sido intocados, pero no es así. El caso de los franceses también ha mermado su ingreso. Pobres y ricos, tanto pobres y ricos han mermado su ingreso. Por supuesto que lo que los resienten son los pobres. Aún así, se han impuesto recortes bajo un partido llamado Socialista, con un programa que, si recordamos la campaña del señor François Hollande, era justamente hacerle frente a la Troika, de alguna manera algo así como lo que ha sucedido con Grecia, hacerle frente a la Troika sobre sus políticas de ajuste. Sin embargo, no ha sucedido esto. El señor Hollande, guiado por una idea de, por los intereses mismos que, como también hemos visto en algunas otras conferencias, buena parte de los intereses financieros de los países deudores, pues se encuentran en Francia, en Alemania, en Holanda. Bueno, así los países desarrollados que participan y dominan la lucha en el mercado mundial, en realidad están subordinados a los intereses de los sectores dominantes de cada una de estas regiones y países, como lo es hoy el sector dominante, que es el capital financiero, quien ha impuesto sus intereses, creando las condiciones para que la lucha por la hegemonía se haga más cruenta, lo que incluye a la moneda, y ello impide ese retorne a una situación menos turbulenta. Los sectores beneficiados, no hay que perderlos de vista. ¿Qué es lo que vemos? Detrás de la moneda parecería ser que están los bancos centrales, pero lo más importante, que no hay que perder de vista, es quién está detrás de los bancos centrales. Pues, según lo que hemos visto, el nivel de la concentración, después sobre todo de la crisis, pues es los sectores dominantes y fundamentalmente el sector financiero. Quien intenta imponer sus políticas para beneficiarse a costa de las desventajas infligidas a la población, tanto de su país, como de aquellos que pretende dominar, pretende subordinar. La divisa que funciona como dinero mundial no solamente recibe los beneficios económicos como señoreaje, sino que también financia sus déficits, beneficios que se los apropian los sectores dominantes, lo que además le da otra ventaja al convertirse en moneda de reserva otorgando mayor independencia y dominio y poder sobre otras monedas y economías. Además, esta hegemonía a nivel mundial le permite imponer, mediante elementos económicos, proyectos políticos. Aunque dicha divisa, al asumir funciones hegemónicas, pueda ser sometida a especulaciones, posee un poder suficiente que incluso podría sacar beneficios de la especulación sobre una moneda hegemónica a costa de la sociedad global. Una divisa hegemónica representa el poder del dinero a nivel mundial. La hegemonía monetaria y el poder de la divisa no es una cuestión estricta de los estados, entonces, estos sólo representan a los agentes económicos, sociales y políticos dominantes. Dicha hegemonía otorga ventajas de todo tipo a quien la posee. Por ello, no solamente se trata de una confrontación económica de tipos de cambio, sino que es uno de los núcleos del ejercicio de poder político a nivel planetario. El que una moneda funja como dinero mundial la convierte en instrumento de poder sobre los demás países. Los países más frágiles de la Unión Europea, como no podían depreciar su moneda, así como los países no solamente frágiles de la Unión Europea, han depreciado la fuerza de trabajo local y en lo que han incurrido... La socialización de los costos de la crisis y la privatización de las ganancias supuso más concentración y pérdida del poder adquisitivo de evaluación del trabajo. Fortaleciendo más el sector financiero y creando las condiciones para fortalecer la divisa y ampliar los recursos y mecanismos de la guerra de divisas. Concluyo. La guerra de divisas se basa en la extenuación de la sociedad global. No en beneficio de una sociedad, una región, un país, sino de un grupo económico que no se le puede considerar nacional. La economía mundial, regional y nacional basa parte de su recuperación no en la devaluación ni en la guerra de divisas, sino en la de los salarios, poniéndolo al servicio de la guerra de divisas, la guerra condicionada por la devaluación salarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues pasamos a la ronda. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentó el maestro y nada más voy a hacer una aclaración. En Inglaterra también hay el problema de gran pobreza. Ahí lo que ha tronado definitivamente es el aspecto hipotecario. O sea, les llaman hipotecas basura. Y hay personas que han sido sacadas de su casa. Otra cosa que tiene allá en Gran Bretaña que también quieren extraer el petróleo como Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, que rompen el piso y van y se apropian de los terrenos y sacan a las personas a su antojo. ¿Sí? Como es una de las cosas que pretenden hacer aquí en México también. Entonces, nada más es lo único. Todo lo demás estoy de acuerdo. Y sí es cierto que los que están pagando el pato pues es la pobreza. la pobreza a nivel mundial. ¿Sí? Únicamente los países como, por ejemplo, China, Brasil, Rusia, ¿sí? Los del BRICS son los que están menos, menos afectados en cuanto a la pobreza que predomina. Todavía Alemania se defiende un poquito más, ¿sí? Pero lo que es España, lo que es Grecia, todos los demás países, la verdad, la pobreza. Es más, Estados Unidos también. Estados Unidos, si vemos videos, por ejemplo, de las zonas que eran completamente fabriles, ahora los podemos contemplar y da tristeza ver cómo están de plano abandonados, ¿sí? Y también hay gente como aquí durmiendo en la calle. También hay mucha pobreza. por lo mismo que usted ha comentado, ¿sí? Que todo se ha ido a los grandes capitales y obviamente no se ha puesto atención en la cuestión del trabajo. Porque el trabajo debe de ser lo principal para poder evitar las crisis en las que estamos. Y ahorita que estaban comentando la maestra que van a subir el dólar, yo ya lo comenté, el dólar es la moneda que se quedó a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando el maestro puso el donde están tirando los billetes, es exactamente lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una base física para apoyar toda la emisión de dólares que está que está efectuando, ¿sí? A él no le importa porque él tiene ese derecho de emitirlos y físicamente no tiene con qué apoyar esos billetes. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta? Bueno, solamente quizá un dato para la señora que acaba de hablar. en Gran Bretaña según algunos reportes es donde lo que se considera pobreza infantil es donde más ha crecido en Inglaterra. Lo que usted menciona es que la guerra de divisas se da principalmente a través de disminuyendo el salario para reforzar la economía nacional y ser más competitiva internacional. Mi pregunta es que si en otros países no sabría decirle exactamente pero por ejemplo en Japón vemos que la productividad se ha aumentado no en la medida que disminuye el salario sino en la medida en que aumenta la productividad de los factores de capital. Entonces en ese sentido no sé qué piensa usted si lo que rige en el mundo y la única manera de hacer más competitiva la divisa es disminuyendo los salarios o también se puede hacer mediante de otros tipos de 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 y Gracias.